Es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a alcanzar la meta. Boom, boom, good morning gente, buenos días, buenos días, aquí estamos. Hoy quiero compartir esta palabra antes de entrar a mi trabajo porque realmente la considero necesaria y quiero que la compartas, me gustaría que la compartieras, verdad, porque es la guerra, es la guerra en que nos encontramos definitivamente, tú, yo, el resto del mundo, los cristianos, no cristianos, el mundo y la humanidad en general. Cuidado con las pasiones temporales, porque de allí, de esas pequeñas palabras, es que la historia ha transcedido, ha pasado, ha pasado, se ha quebrantado y si te vas a la historia de la Biblia, no ha sido porque se le ha fallado al Señor y no nos ha perdonado, no. La razón principal por la razón principal por la que el Señor Jehová, nuestro Dios, destruyó a Sodoma y Gomorra fue por la perversión, fue por no contener ese deseo carnal, fue porque por simplemente lo que estamos compartiendo hoy. Esos placeres, esos placeres momentáneos, esos placeres ficticios, esos placeres que engañan a la mente, que intentan engañar al espíritu que somos, pero no lo engañan. Solamente que el libro albedrío no le permite a Dios tratarnos como si fuéramos robots, para eso es el libro albedrío, sino nosotros fuéramos robots. Pero de eso se trata, señores, de eso se trata, de que el libro albedrío nos permita hacer lo que nos conviene como los que no recuerden. La misma palabra nos dice, todo nos es permitido, sin embargo, no todo nos conviene, hijos míos. Y de esto quiero que tengas una base, quiero compartir hoy contigo una base clara, fuerte y precisa. ¿Por qué no nos podemos dejar? Saludos, Gerardo. Buenos días, buenos días. ¿Por qué no nos podemos dejar llevar por esos placeres momentáneos, ficticios, que solamente son del enemigo, que le pone ahí todo en bandeja de plata para que el ser humano caiga, caiga y se vaya por allí? Y de una u otra manera simplemente termine alejándose del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado trae arrepentimiento, porque el pecado trae destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa, porque el pecado causa algo en el cuerpo, en la mente, en la psiquis. Causa algo en el subconsciente del ser humano que lo hace sentir mal consigo mismo. ¿Me entiende? Y es la culpa, no hay otra cosa que Satanás usa más que nuestra mente. Recuerda, el libro de Proverbios claramente lo dice, el objetivo, el plato favorito de Satanás es la mente del ser humano. De allí que debemos estar fuertemente, espiritualmente fuertes, firmes ante el Señor, alimentándonos cada día, hablando con Él, buscando. Señores, todo, todo, vale la pena decirlo, se está cumpliendo. Vean cómo el mundo, la tierra está gimiendo. La tierra, el mundo, el sistema en que estamos simplemente está por todos lados hablando. Vean lo que está pasando en Hawái hace dos días. Los terremotos, las locuras, todo lo que viene pasando. Vean el video que compartimos hace poco en la página. Personas teniendo sexo en la calle, en una plaza en Argentina, como si nada, en un semáforo. Y yo sé que no es el primero y no va a ser el último. Pero son simplemente síntomas de la depravación, de lo mal que está el sistema. Y de todo, de la Sodoma y Gomorra en que se encuentra la humanidad y muchos ignoran. Y vendrá el Señor como ladrón por la noche, cuando nadie se lo imagina. Y listo, se acabó esto. De allí la necesidad de tener mucho cuidado con esos placeres momentáneos. Con esos deleites que piensas que son deleites. Pero recuerda, la palabra lo dice. Hay caminos que parecen buenos al hombre, mas su fin es un fin de perdición. De perdición. 30, 40 minutos, una hora de placer ficticio, no vale la pena para lo que nosotros nos espera, señores, en la vida siguiente. Y así como en el sistema terrenal y carnal, si uno no da algo diferente, no va a obtener algo diferente. En la vida espiritual es lo mismo. No podemos pretender creer en Dios y andar haciendo lo que se nos dé y lo que pensemos que está bien. Y de allí mi invitación. Y quiero compartir este mensaje para que lo tatúes hoy en tu corazón. Y tengas un motivo, una razón más para que la pongas en práctica cada vez que el enemigo te ataque y te ponga esos placeres momentáneos. Cada vez que el enemigo te ataque y te ponga esas cosas que aparentemente son buenas, pero que ya sabemos que no. Y dice así, Filipenses, lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 21. Escucha esto, porque estas son palabras poderosas que el día del juicio, cuando estemos frente a nuestro Señor, van a hacer la diferencia. Van a hacer la diferencia. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 3, versos 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, yo lo creo. Claro que sí, y este es nuestro trabajo. Esta es nuestra misión. Creer esta palabra. Creer. Creer en lo que creemos. No solamente creer los domingos. No solamente creer un día que estés allí, en ese lugar. Recuerda que la palabra dice en Hechos 17, 24. Dios no habita en templo. Somos la iglesia y nosotros vamos al templo a adorarle a nuestro Señor. Nuestro labor, nuestro objetivo es creer esta palabra. Ponerla en práctica. ¿Me entiendes? Recuérdalo. Es muy importante que lo tengas en tu mente. Es muy, muy importante. Pero nuestra ciudadanía, me gozo en este verso. Me gozo y me lleno de poder. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias por tu palabra, mi Señor. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos. De donde estamos esperando a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Escucha bien esta parte. El que transformará el cuerpo de esta humillación. El que transformará el cuerpo de esta humillación. Para ser semejante al cuerpo de su gloria. Esto es un tema tremendo que lo vamos a compartir en cualquier momento. Los atributos, los dones, los regalos. Las cosas grandes y maravillosas que nos esperan a nosotros. El que transformará el cuerpo de nuestra humillación. Recordemos, somos espíritus con alma en un cuerpo, en una caja. Esto se va a quedar y vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y este cuerpo de humillación quedará atrás. Para ser semejante al cuerpo de su gloria. Oh, gloria a Dios, Señor. Mediante el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor, este es el poder que nosotros vamos a obtener cuando ya pasemos de esta vida a la otra. Vean cómo la palabra es clara y nos abre esa ventana hacia el futuro tremendamente. Por eso es que una vez más, no caigas en esos placeres y deleites momentáneos. Porque lo que nos espera es grande. Lo que nos espera es grande, señores. Gracias, Señor, por esta palabra. En este momento te pido, Señor, que toques corazones, Señor, a través de esta palabra. Que hagas entender a los hermanos en la fe que esto es momentáneo. Que segundo de Corintios capítulo 4, versos 4, segunda de Juan capítulo 5, versos 19, son claros cuando nos dicen que es Satanás mismo el que anda como león, rugiente, hambriento, buscando a quien devorar. Y él es el único que pone esas cosas allí que parecen buenas, pero que son mentiras. Señores, si nosotros como creyentes, si solamente de los 7.0 billones que existen en la tierra de seres humanos, si un porcentaje realmente importante de creyentes que decimos ser creyentes aplicáramos el único mandamiento y el primordial, este sistema fuera otro. Este es nuestro trabajo, que tú vayas y compartas esta palabra. Todos somos responsables de expander el mensaje. Aquí en la tierra no hay un Moisés, no hay un Abraham, no hay un Ezequiel. La palabra en el libro de Juan claramente dice, vayan hijos míos y lleven este evangelio a toda la tierra, a cada rincón del mundo. Y esa es nuestra obligación, ese es nuestro trabajo. Porque si nosotros hiciéramos eso, este sistema fuera otro, señores, y no nos encontráramos en la plataforma que nos encontramos. Así que lleva la palabra, compártela, dile a esa persona que tú conoces, exhórtalo, dile, mira, ¿sabes qué? No caigas en esto. Esto es mentira, esto es mentira. Dale testimonio, no tengas pena. No tengas pena de decirle que le fallaste al Señor, que fornicaste, que adulteraste. Por nosotros los pecadores fue que vino el Señor a liberarnos de ese cuerpo de humillación, porque vamos a ser glorificados. Y esta es nuestra obligación, esta es nuestra misión. Creer esta palabra, sentirla, vivirla y transformarla en ese pasaporte, en ese ticket que nos va a dar la salida a este sistema de perdición donde nos encontramos. Te invito rápidamente a que veas lo que está pasando alrededor del mundo realmente, pero no solamente lo que dicen las noticias amarillistas o lo que dicen las noticias que les conviene. Lo que está pasando realmente, la cantidad de profecías que se vienen cumpliendo de este libro maravilloso y lo que dice la Biblia respecto a todos estos acontecimientos. En este momento, Señor, quiero hacer una oración breve para pedirte, Señor, que toques corazones, que toques corazones, Señor, que toques corazones, Señor, y con tu espada de doble filo, Señor, que traspases esos espíritus, que rompas esas cadenas, Señor, que rompas esas cadenas, que quitas esas cortinas, Señor, de mentira y de engaño, Jesús. Porque eres tú, porque eres tú el único que puede restaurar, renovar. Eres tú, Señor, el único, el único, Jesús, que no puede quitar ese vendo de nuestros ojos donde se le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Toca corazones, Señor Jesucristo, te lo pido en este nombre, Señor. Toca corazones alrededor del mundo y que seas tú, Jesús, que seas tú restaurando, Señor, espíritus caídos. Que seas tú, Señor, con tu amor y con tu grandeza, con tu amor puro, Señor, corrigiendo y dejándole saber a los hermanos en la fe que el enemigo anda engañando, como lo dice Juan, capítulo 8, versos 4. El enemigo es mentiroso y debemos de ser astutos como serpientes y manso y sencillos como palomas. Señores, esta es nuestra obligación, creer en esta palabra, porque esto es lo que va a valer cuando todo esto se acabe. Recuerden que la palabra claramente nos lo dice, no acumules riquezas donde solamente las polillas se la comen. Señores, esta palabra es como un rompecabezas, así lo veo yo personalmente. Mientras más piezas ponemos, en este caso, mientras más leemos, más vamos viendo que se va mostrando. Y mientras más leemos, más nosotros vamos obteniendo conocimiento. Esto no es magia, señores, esto es la palabra de Dios. Es tan simple como eso. Te invito a que abras tu corazón en este día y le invites al Señor Jesucristo. Invítale, dile, Señor, ven a mi vida en este día, en este momento, Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados que hasta hoy he cometido, Señor. Te pido perdón, Señor, de corazón. Y te pido que entres a mi vida en este momento. Que tomes el control, Señor, de mis pensamientos. Que seas tú mi único Señor y Salvador. Que me aclares todas esas mentiras y todas esas dudas que andan rodando en mi cabeza. De que creo, que no creo, que existe, que no existe. Tócame, Señor Jesucristo. Entra a mi vida, Señor. Permíteme caminar en el gozo de tu salvación, Señor. Permíteme vivir, Señor, en ese gozo, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque estamos atribulados, pero no vencidos. Contra la pared, pero no derrotados. Caídos, pero seguimos en pie, Señor Jesucristo. Esta es nuestra labor, señores. Recuerden que han pasado 20 siglos desde que ese ser maravilloso vino a pagar por nuestros pecados. Y la condición intelectual en el planeta Tierra se mantiene de la misma manera. Muchos creen y muchos no creen. Y vendrá el Señor como ladrón por la noche. Y muchos dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, apartados de mí, malditos, al lago de fuego, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esta palabra no es para los malos y para los buenos, señores. Esta palabra es para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Para nosotros, los herederos de esa tierra maravillosa. Los herederos de esa tierra misma que está esperando. La Biblia es muy clara, señores. Y la Biblia no amenaza. Porque la Biblia no es que el Dios amenaza. Nuestro Dios nos advierte. ¿Me entiendes? Porque creemos en un Dios, el mismo que creó todas las cosas buenas. Así que en la vida, en la tierra no existe la maldad. Lo que hay es escasez de gente buena. La maldad es el enemigo, pero nuestro Señor ya ganó esa batalla. De allí la necesidad de alimentarnos, de buscar de la palabra. De alejarnos del sistema un poco, que está siendo engañado, que viene siendo engañado. Comenzar a luchar contra la corriente, señores. Comenzar a luchar contra la corriente. Y buscar de Dios, porque la palabra dice, señores, todo se está cumpliendo. Esto no se trata de ser religioso. La palabra dice, vendrá el Señor como ladrón por la noche, como en los tiempos de Noé. Y todos estaban disfrutando, vacilando, fumando, bebiendo, haciendo de todo. Menos lo que dice, lo que se supone que deberíamos hacer como creyentes. Así que no lo veas como religioso, velo como un creyente. Así lo veo yo personalmente. Un creyente, una persona que ve después de todo lo que ve, de todo lo que ve físicamente. Porque recuerda que somos espíritu. Espíritu, es muy importante que lo tengas en tu mente. Somos espíritu y todo esto es momentáneo. La palabra misma lo dice, somos vapor. Que en cualquier momento desaparecemos. Y estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hebreo 9, 27. No hay purgatorio, eso es mentira. Es necesario que el hombre muera una sola vez. Y pase automáticamente a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso para ser juzgado. Señores, no hay nadie que haya volvido y haya dicho, yo hice lo que quise y mira donde estoy. No, la palabra es clara, señores. La Biblia es un sistema educativo que transforma corazones, que transforma la mente. Que transforma la conducta del ser humano. Así que no tengas miedo a buscar de Dios. Todos somos pecadores. Isaías 1, 17. Ven, hijo mío, como estés con tus pecados negros. Que así de negros como estén, pasan a ser blancos como la nieve. Busca de Dios. Busca de Dios. Hoy que podemos. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. Te envío un abrazo de todo corazón. Y te invito a buscar mucho más del Señor. Que todas esas millones de preguntas que andan rondando antes de caer a los pies del Señor. Solamente pueden ser respondidas por este libro maravilloso. Es todo lo que tengo para decirte. Estaremos en contacto. Que el Señor esté contigo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!